Bueno, buenas tardes a los asistentes. El día de hoy vamos a tener una conferencia acerca de las apuestas de cambio en el espacio público de Bogotá, la política pública distrital del espacio público en Bogotá. Entonces, para esta conferencia de hoy vamos a hablar un poco acerca de la política pública en Bogotá y cómo implicó el análisis y la comprensión transversal del espacio público, no solamente como infraestructura, sino también como escenario y que a través de este análisis que se realizó, pues entiende un poco la toma de decisiones del espacio público a futuro y de las líneas de generación, recuperación y sostenibilidad. Para las políticas públicas en Bogotá, digamos, se realizan como mecanismos para tomar decisiones y responder a las necesidades de la sociedad como forma de contrarrestar la mayoría de los conflictos que existen alrededor del espacio, la baja eficacia y eficiencia en la generación de este nuevo espacio público. El gran reto que tiene la ciudad alrededor del espacio público de la generación, de la construcción, la recuperación y el mantenimiento, respetando siempre la importancia que tiene lo público en la ciudad, ofreciendo lugares de convivencia, respondiendo al déficit de espacio público que tiene la ciudad, garantizando también el mantenimiento del espacio y orientando las inversiones, el mantenimiento y la producción, sobre todo en las zonas de menor, perdón, en las zonas de mayor déficit, ¿no? Para el día de hoy, para esta conferencia, nos va a hablar la socióloga Laura Victoria Arzayuz, es socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Planación Urbana y Regional de la Universidad Javeriana, tiene experiencia en investigación, en docencia y desarrollo de procesos asociados a la construcción colectiva de ciudades y regiones sostenibles, además políticas públicas y ordenamiento territorial. trabajó en este proyecto de la formulación de la política pública del espacio público en Bogotá entre 2016 hasta la adopción en 2019 con la Defensoría del Espacio Público. Entonces, le damos la bienvenida a Laura. Gracias, Manuela. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Entonces, como comentaba Manuela, la idea hoy es poder hablar un poco de las apuestas de cambio en el espacio público en Bogotá, propuestas en la política pública distrital del espacio público, que como ya lo mencionamos, fue adoptada en diciembre de 2019 a través de la nueva modalidad de adopción de políticas públicas en Bogotá, que es el COMPES distrital. La política pública distrital del espacio público se adoptó a través del COMPES número 7. Si bien la idea de las apuestas de cambio o cualquier tipo de innovadora inserta o incorporada en cualquier tipo de política de espacio público puede comprender de manera general cualquier fenómeno en el territorio, la idea de presentar en este momento la estructura, el cómo se elaboró la política para establecer cómo se llegó a plantear esas apuestas de cambio, es una herramienta, es un camino o permite demostrar que la innovación y la presentación de propuestas innovadoras no se genera solo en los resultados de los proyectos, sino que también debe ser algo que está desde el principio. Desde el principio del proyecto tengo que entender también que la innovación está en la forma de entender el fenómeno, en la forma en la que abordo los componentes del fenómeno para identificarlos y en la forma en la que se generan las propuestas. No necesariamente la innovación aparece en último lugar como un chispazo de inspiración, sino que debe ser también una mirada transversal de innovadora para poder generar apuestas y poder proponer cambios. En esta presentación vamos a ver ¿Cuál fue el marco en el cual se planteó la política pública? ¿Cuál fue la problemática principal o el punto de partida para desarrollar el proyecto? Vamos a ver de manera general cómo fue el desarrollo y los aportes de la agenda pública que permitieron la construcción conjunta de la política con la ciudadanía en la ciudad de Bogotá, el proceso de diagnóstico y de identificación de factores estratégicos como factores de oportunidad para intervenir con las propuestas de la política, la estructura de formulación y al final, para cerrar a modo de conclusión, se presentan de manera muy general algunos aspectos innovadores de esta política en el marco de la estructura de las políticas públicas. Entonces, inicialmente, el marco de la política pública. Entonces, la política, esta política pública plantea, está basada en la necesidad de tener una política pública de espacio público si bien aliada con los instrumentos de ordenamiento territorial como plan de ordenamiento se presentó en ese momento en el Plan de Desarrollo 2016-2019 de Bogotá como una necesidad individual, como entender el espacio público como un elemento individual a través de una herramienta como la política pública que se pusiera, que se pudiera articular con todos los instrumentos de planificación presentes en el territorio para que a través de la política se pudieran desarrollar acciones sobre el espacio público acciones detalladas sobre el espacio público que no solo abordaran el espacio público de una manera física no solo entendiendo el espacio público desde un punto de vista físico-espacial sino también el espacio público como escenario. El punto de partida porque la necesidad es la idea o la concepción de que el espacio público es el elemento estructurante del territorio del territorio urbano, o sea, es el elemento que estructura toda la ocupación del territorio a nivel local, regional, nacional, en todas las escalas o sea, todo lo que, por ejemplo, si ustedes ponen una manta sobre la ciudad sobre todo el territorio de la ciudad todo lo que toca esa manta es espacio público las cubiertas son espacio público, las fachadas son espacio público las calles, los andenes entonces el espacio público tiene varias tipologías y varias características hay espacio público efectivo, hay espacio público total el espacio público puede ser destinado a circulación o permanencia puede ser espacio público natural, de zonas protegidas puede ser espacio público orientado únicamente a un beneficio social puede ser espacio público de encuentro o de recreación entonces teniendo en cuenta esas cualidades particulares del espacio público solo, no en conjunto con otros elementos en ordenamiento se tomó la decisión de realizar una política específica para acciones individuales sobre el espacio público articuladas con los otros instrumentos de planificación el espacio público como elemento estructurante del territorio en el que se caracterizan las necesidades de la ciudadanía fue otro de los enfoques principales teniendo en cuenta no solo una visión urbanística del espacio público sino esta visión del derecho a la ciudad buscando equidad a través del espacio público mejorar condiciones para la población y sus habitantes a través del espacio público teniendo en cuenta que las necesidades no son iguales para toda la ciudadanía se busca hacer una política espacio público orientada en principio a satisfacer déficits cualitativos y cuantitativos los déficits cualitativos son cuantitativos son internacionalmente medibles a través de metodologías e indicadores ya establecidos pero también el abordaje del déficit cualitativo no únicamente en las cualidades de sus condiciones físicas sino también en la cualidad del uso o del tipo de uso para lo que el espacio público estaba definido esta política se orientó a plantear una coordinación sectorial e intersectorial de todo el sector público con todos los actores públicos y privados para poder generar un sentido de corresponsabilidad no solo en las intervenciones sino también en los procesos de sostenibilidad del espacio público entonces teniendo en cuenta esto se adelantó un proceso de análisis de las condiciones actuales del espacio público en su momento años 2016-2017 para establecer la que se considera la problemática principal del espacio público en Bogotá el problema central se estableció dentro de todas las problemáticas el ejercicio de delimitar una problemática principal era fundamental entender qué problema se podía resolver a través de una política pública como instrumento no era solo identificar problemáticas de primer nivel, segundo nivel para lograr identificar problemas generales o transversales a todo el distrito en su área urbana y en su zona rural sino también entender que el instrumento en este caso una política pública tiene unos alcances específicos y era necesario determinar un problema dentro de todos los problemas lograr construir un problema al cual apostarle para que fuera realmente objeto de una política pública de espacio público bajo esta lógica se determinó que existe un problema de baja eficacia y eficiencia para crear nuevo espacio público basados en los déficits existentes cuantitativos para restituir el espacio público existente en sus cualidades físicas en su forma y en su función y para ser sostenible el espacio público en términos de aprovechamiento para el goce uso y disfrute de toda la ciudadanía en condiciones de equidad entonces una vez identificado este problema y recopilada la información de contexto necesaria para poder avanzar en el detalle del diagnóstico y en la formulación de la propuesta en el desarrollo de la formulación de la política se desarrolló el proceso de agenda pública que consistía en realizar mesas de participación y de construcción conjunta con la ciudadanía en diferentes grupos a fin de poder recoger información poder concertar y ponernos de acuerdo en problemáticas poder concertar y ponernos de acuerdo en necesidades y en apuestas no sólo una lista de qué está mal sino una lista de qué oportunidades de mejora hay y qué proyectos son necesarios siempre en el marco de la corresponsabilidad entre sector público sector privado y comunidad entonces en el desarrollo de esta agenda pública que se desarrolló durante todo el año 2017 se ejecutaron 43 talleres presenciales y se recopilaron 3.610 aportes asociados con las líneas de la política se plantearon unos grupos de despliegue para el desarrollo de estas mesas entonces se realizaron mesas de participación en cada una de las localidades urbanas y en cuatro zonas rurales diferentes teniendo en cuenta que si bien en Bogotá existe una localidad eminentemente rural también otras localidades de la ciudad tienen territorio urbano y territorio considerado rural entonces se hizo aproximación a 19 localidades urbanas cuatro zonas rurales incluyendo las localidades mapas se realiza un despliegue distrital con grupos específicos a nivel de discusiones de localidad se trabajaron grupos con necesidades diferenciales teniendo en cuenta que en el espacio público se comprende la vulnerabilidad en la medida en la que el espacio público no presenta condiciones de equidad en cuanto a espacio público además más adelante lo vamos a ver se abordaron propuestas relacionadas con minimizar los riesgos para ciertos grupos poblacionales en el espacio público pero específicamente sobre las cualidades del espacio público se habló de grupos con necesidades diferenciales entonces estos grupos son niños personas mayores personas con discapacidad y mujeres teniendo en cuenta que si el espacio público en condiciones cuantitativas y cualitativas no solo de forma sino de función responde a las necesidades diferenciales de cualquiera de estos grupos es un espacio público óptimo para toda la ciudadanía en condiciones de equidad requiere niveles de seguridad específicos niveles de accesibilidad específicos y por eso se hicieron trabajos detallados con estos grupos diferenciales adicionalmente se trabajó con grupos focales poblacionales que tienen condiciones de vulnerabilidad en cuanto al uso del espacio público grupos como artistas como vendedores informales como población LGTBI que necesitan de parte del sector público orientar la satisfacción de necesidades y garantías para el uso adecuado y el aprovechamiento del espacio público adicionalmente en cuanto a mesas de trabajo durante la agenda pública se crearon cinco escenarios de integración con todas las entidades del sector público para poder establecer escenarios de corresponsabilidad para la ejecución de las acciones como resultado de este proceso de agenda pública se recopilaron mil veinticinco aportes al diagnóstico con temas transversales muy transversales como la necesidad de que haya participación ciudadana permanente no solo en las etapas de diagnóstico y formulación sino también durante la implementación de la política todo bajo la lógica de la corresponsabilidad se presenta un déficit constitucional se habló en cuanto a diagnóstico a problemáticas y necesidades problemáticas relacionadas con la cantidad de calidad del espacio público con los bajos niveles de apropiación con los bajos índices de cultura ciudadana en cuanto al uso del espacio público se habló de ocupación indebida de condiciones de circulación segura de accesibilidad y de una distribución territorial del déficit inequitativo en este momento la ciudad de Bogotá presenta un déficit a nivel distrital pero si se mira a nivel de localidad hay localidades como Ciudad Bolívar Usme Kenny que presentan mayores índices del déficit que otras localidades como Chapinero y Barrios Unidos eso es algo importante para lograr las condiciones de equidad debe haber equidad no solo equidad cuantitativa no solo a nivel distrital sino también a nivel local se habló de la necesidad urgente de una pedagogía para el uso adecuado del espacio público y específicamente en las mesas de ruralidad por ejemplo se hablaba de un espacio público propio como lugares de encuentro las necesidades en cuanto a espacio público más allá de la conectividad y de la circulación segura y de la permanencia las necesidades en cuanto a espacio público en las zonas rurales y en las zonas urbanas son diferentes las necesidades de espacio público de recreación las necesidades de espacio público de encuentro son diferentes para las comunidades en ambos territorios entonces en la ruralidad los aportes más grandes estaban sobre las cualidades de los espacios públicos de los lugares de encuentro y las necesidades de conectividad y accesibilidad óptima en condiciones ideales en las localidades urbanas se habló mucho sobre los usos artísticos y culturales que se puede realizar en el espacio público sin perjudicar su uso adecuado o sea los usos complementarios del espacio público más allá de encuentro recreación circulación en permanencia es convertirlos en lugares de encuentro para otro tipo de actividades artísticas y culturales pero de una forma controlada que no afecte a las condiciones de seguridad del resto de la población y se habló también bastante o sea reciben aportes relacionados con el abandono y la necesidad de cualificar ciertos espacios públicos pueden presentarse espacios públicos en condiciones físico-espaciales óptimas pero espacios públicos residuales espacios públicos abandonados que no a los que no se les están dando uso adecuado o tiene bajos niveles de apropiación en cuanto a grupos como universidades por ejemplo que fue uno de los grupos distritales con los que se trabajó se hablaron necesidades fuertes de articulación y continuidad para reforzar la cualidad del espacio público como elemento estructurante del territorio con los grupos de mujeres surgieron temas como los conflictos de usos que se presentan en espacios públicos donde convergen múltiples usos y alguno de los usos reemplaza o perjudica las condiciones de otro uso como por ejemplo la invasión o el uso inadecuado de espacios públicos para actividades comerciales perjudicando la circulación también se habló fuertemente de la necesidad de la protección de las estructuras ecológicas por otro lado en los grupos de niños se resalta dentro del diagnóstico la importancia la necesidad de la relación de los animales callejeros con el espacio público y la percepción de inseguridad frente a la venta y consumo de sustancias alucilógenas en cuanto a las personas con discapacidad necesariamente la accesibilidad universal la garantía de las condiciones de accesibilidad universal para todo tipo de discapacidades no únicamente movilidad reducida sino también discapacidades cognitivas cognitivas o visuales hizo parte fundamental de los aportes de este grupo así como la corresponsabilidad esto en cuanto a los aportes al diagnóstico que nos permitieron delimitar las problemáticas y caracterizar las condiciones actuales del espacio público en ese momento en cuanto a la formulación se recopilaron 2.585 aportes orientados a la articulación territorial las actividades productivas entender los múltiples usos que se les pueden dar en el espacio público siempre y cuando se hagan de forma ordenada entonces no solo una ordenación del territorio y una intervención o una mejora de las condiciones cuantitativas sino también un ordenamiento de los usos y de las funciones de los espacios públicos para que responda a la mixtura de las necesidades de cada una de las poblaciones entonces seguridad cultura ciudadana aparece de nuevo el uso depende del ejercicio individual que cada uno haga de su ciudadanía entendiendo derechos y deberes como ciudadanos individuales la satisfacción de mis necesidades no puede perjudicar a las otras personas la necesidad de campañas pedagógicas sobre usos adecuados del espacio público sobre apropiación sobre concertación sobre ponernos de acuerdo en las necesidades porque el espacio público lo que permite está en la generación de ejercicios democráticos en el espacio público todos somos iguales y debemos estar en igualdad de condiciones tanto para deberes como para derechos la necesidad de fortalecer la articulación de que no haya espacios públicos aislados y desconectados específicamente los espacios públicos naturales que generan que son los que componen todo un sistema que presta los servicios ecosistémicos necesarios para todos los habitantes de la ciudad la participación ciudadana vuelve a aparecer como un elemento que se requiere permanente y transversal en todas las fases de un instrumento en este caso de una política pública la equidad las condiciones de equidad para todos el fortalecimiento de la cultura de lo público la accesibilidad universal las actividades productivas la necesidad no sólo de proteger las áreas naturales sino también de recuperar y restaurar esas áreas naturales según sus características las apuestas por calidad por corresponsabilidad por organizar un aprovechamiento económico responsable para que haya beneficios para todos la necesidad importantísima de la articulación institucional para que haya eficiencia para que no haya multiplicidad de funciones para que cada entidad del sector pública tenga claras sus responsabilidades y asimismo las cumpla para que pueda haber un control por parte de todos los actores un control de la eficiencia la visión de largo plazo no pensar en el espacio público de hoy ni de mañana sino pensar en el espacio público del futuro no estamos pensando solo en satisfacer las necesidades del espacio público actuales o las del año entrante o las que estamos rezagados sino entender que la población sigue creciendo la ciudad crece y el espacio público debe crecer y evolucionar a la par que evoluciona la ciudad entonces una vez recogidos sistematizados incorporados todos estos aportes porque el proceso se orientó a una construcción conjunta de la problemática debía responder a una combinación entre la información técnica la información jurídica así como la información primaria las fuentes primarias la vivencial todas las fuentes de información tuvieron el peso necesario para construir un producto unificado que no solo responda a necesidades cuantitativas sino también a necesidades cualitativas propias dictadas por los usuarios del espacio público en la ciudad entonces una vez adelantado este proceso se logró consolidar el diagnóstico de las condiciones del espacio público y la identificación de los factores estratégicos este diagnóstico tuvo un marco normativo es necesario parte de las apuestas importantes de la política es generar una definición de espacio público común y unificada para toda la ciudad porque en toda la normativa existente existen definiciones individuales y nosotros procuramos generar una definición unificada entonces el marco nacional necesariamente nuestra carta magna constitución política de colombia el cómplice nacional 3718 que es nuestra política nacional de espacio público las leyes sobre ordenamiento territorial en este momento ley novena ley 388 el decreto 1077 porque la política pública si bien tiene un alcance diferente a un instrumento de ordenamiento territorial necesariamente va articulado en sus propuestas y en sus acciones también hay un marco distrital que en este momento fue el decreto distrital 190 el plan de ordenamiento territorial vigente el plan maestro de movilidad y la política pública de participación incidente a través de la cual se permitió generar una metodología cuyos resultados ya hablé pero una metodología que garantizará la incidencia o sea que realmente se viera que era una construcción conjunta el resultado o sea durante el proceso tanto de diagnóstico como de formulación de la política se lograron generar unas matrices de seguimiento en donde se mostró de manera clara cada uno de los aportes en qué elemento de la política fue incorporado y si no fue incorporado cuál fue la razón para no incorporarlo o si se incorporó parcialmente a fin de evidenciar que sí es posible construir conjuntamente instrumentos donde haya una participación ciudadana incidente haya evidencias de la incidencia de la participación adicionalmente durante el proceso de formulación de la política sale el decreto 552 para regular el aprovechamiento económico de espacio público a tiempo para lograrlo incorporar en la política y unir a través de la política este elemento que si bien es un elemento propio del uso del espacio público necesariamente requiere condiciones específicas físico-espaciales que faciliten un aprovechamiento económico ideal del espacio público en condiciones buenas para quienes ejercen las actividades económicas en el espacio público entonces una vez establecido el marco principal y bajo la lógica de que el espacio público es un derecho colectivo para todos los ciudadanos y se constituye en un deber garantizar su uso gozo y disfrute en condiciones de equidad esta lógica es la lógica importante de la política la lógica innovadora de la política y es orientar la política al deber de garantizar el uso goza y disfrute no garantizar la generación no garantizar la cantidad yo necesito cantidad para que haya un uso y goza adecuado entonces en términos de espacio público la política le apostó a eso a ir más allá de proponer cuánto y en dónde sino de proponer cuánto y en dónde como el medio para establecer cómo para que sean condiciones ideales y equitativas para todos los habitantes de la ciudad por eso la política le apuesta a promover la generación la recuperación y la sostenibilidad del espacio público como grandes líneas integrales buscando mejorar estas condiciones en toda la ciudad entonces bajo esta lógica en el diagnóstico se realiza un análisis del espacio público como fenómeno y todos sus componentes en tres aspectos en tres ámbitos el ámbito de uso el ámbito de soporte el ámbito de gobernanza el ámbito de soporte que es el ámbito convencional bajo el cual se habla la lógica del espacio público en términos de ordenamiento es lo físico espacial lo ambiental y aquí se agregó un factor adicional como elemento de análisis que fue el componente de resiliencia analizar dentro del diagnóstico cuáles son las condiciones actuales de resiliencia del espacio público para poder proponer al respecto en cuanto a su uso se hizo todo un diagnóstico de las condiciones de uso cultural social y económico cuáles son las fortalezas cuáles son las debilidades cuáles son las problemáticas y el tercer ámbito de análisis fue la gobernanza entendiendo que el espacio público requiere un análisis como esto es una política pública requiere un análisis desde lo legal desde lo institucional y desde la gestión del espacio público al ser el espacio público público su gestión está en manos de las entidades públicas entonces era necesario hacer una radiografía transversal de estos elementos de estos componentes cada uno de manera individual cada uno componiendo un ámbito entonces es diferente entender lo cultural como un elemento individual entender lo cultural en conjunto con lo social económico para entender el uso del espacio público y así mismo los otros componentes para juntos el uso del soporte y la gobernanza unirlos y entender las condiciones actuales en su momento del espacio público de una manera integral en esta metodología de diagnóstico se presenta un elemento transversal que es la innovación buscando la innovación no solo en los elementos de diagnóstico sino en los potenciales de oportunidad o en los factores estratégicos en cada uno de estos componentes una vez ejecutada esta metodología se identificó de manera general en el problema que ya vimos al principio y se encontraron unas cualidades específicas o unas situaciones específicas resumidas esto fue un trabajo largo extenso detallado que se resume acá muy sencillamente con las problemáticas principales en cada uno de sus componentes entonces en cuanto a uso en lo económico se encuentra una baja eficiencia en la aplicación integral de los instrumentos para el aprovechamiento del espacio público instrumentos para captar recursos a través del aprovechamiento instrumentos para invertir los recursos captados de aprovechamiento en el espacio público o sea no es solo un análisis del uso económico del espacio público respecto a las actividades económicas que se puedan hacer en él sino también entender lo económico en el espacio público como sus fuentes de financiación como sus fuentes de inversión como el rol que tiene el espacio público en el presupuesto de la ciudad las acciones dentro del espacio público en el presupuesto de la ciudad o sea hay todo un análisis económico de todos estos factores que permiten determinar que la problemática principal una de varias es la baja eficacia en la aplicación integral de instrumentos en cuanto a lo social se evidencia una carencia de resultados en la construcción social del territorio esto se evidencia a través del abandono de los usos inadecuados del deterioro del espacio público no el deterioro convencional sino el daño del espacio público que permiten evidenciar que no hay una construcción social comunitaria y colectiva o sea no hay una construcción social alrededor del espacio público un imaginario común del espacio público para todos el espacio público ya lo dije anteriormente es de todos pero de cierta forma en algunos escenarios el espacio público no se siente de nadie entonces no se presenta una construcción social alrededor de él que permita generar elementos identitarios que fomenten la apropiación que permita encontrar aquello que me hace parte de o como ciudadano o como colectivo o como comunidad me permite identificarme con ese espacio público y en lo cultural se llegó a la conclusión de que si bien se han adelantado procesos pedagógicos para fomentar una cultura en el espacio público una cultura no solo ciudadana sino una cultura democrática con muchas características no hay continuidad en los procesos los procesos se fragmentan sean procesos liderados por la comunidad o sean procesos liderados por el sector público entonces no hay una aplicación integral de los instrumentos no hay elementos identitarios y no hay continuidad todo esto genera usos inadecuados en el espacio público todo esto se combina dentro de todas las problemáticas hay elementos de los otros componentes en cuanto a soporte en cuanto a soporte desde el punto de vista físico espacial es claro que hay un déficit cuantitativo hay una oferta en el déficit les comentaba en su momento Bogotá tiene 4.4 metros cuadrados por habitante espacio público efectivo los estándares nacionales están alrededor entre 6 y 10 metros los estándares ideales nacionales internacionales entre 10 y 15 metros en ese momento en su momento Bogotá estaba en 4.41 pero a nivel distrital a nivel local la localidad de los mártires tiene 1.98 metros cuadrados de espacio público por habitante muy lejos del indicador de la medida de 4 la candelaria tiene 3 ante una línea de 2.87 entonces localidades que están muy muy por debajo la primera apuesta lo primero que se pensó es las condiciones de equidad deben ser iguales para todos entonces vamos a apostarle a que por lo menos hay equidad en el déficit y eso lo vamos a ver más adelante en la formulación se encontró desde el componente ambiental un elemento de exclusión de la estructura ecológica principal en los procesos de planeación la tendencia a a entender la protección de la estructura ecológica como aislar el territorio natural lo aísla de los procesos de planeación y en el territorio urbano encontramos elementos incorporados o sea la ciudad ha crecido alrededor de elementos naturales que necesariamente deben incorporarse en su planeación para que no terminen siendo elementos desconectados del resto de las estructuras naturales entonces esta exclusión de la estructura ecológica principal en los procesos de planeación ha generado grandes problemas de deterioro en las estructuras naturales y en cuanto a resiliencia venimos viviendo conviviendo o disfrutando o haciendo uso de un espacio público con unos bajos niveles de adaptación a los efectos de cambio climático tenemos espacios públicos con condiciones no óptimas de drenaje espacios públicos completamente endurecidos que no facilitan este tipo de cosas que ayudan a incrementar la temperatura y se relacionan con otros factores que es necesario que tengamos que tener en cuenta porque el cambio climático es una realidad en cuanto al ámbito de gobernanza se encontraron dos grandes problemas dos grandes problemas una relacionada específicamente con la gestión que es una descoordinación y hay ineficiencia en el actuar desde el sector público y en lo legal e institucional se encuentra un punto común un punto de alta relevancia y es que las normas no son imprecisas y en muchas ocasiones son contradictorias esto que genera que no haya una gobernanza ineficiente que haya una descoordinación que no se tenga clara la ruta para la ejecución de las normas entonces Colombia es un país sólido en su reglamentación pero es tan sólido en su reglamentación que muchas veces las normas tienen inconsistencias no sólo en la escala local sino también en la escala nacional y en la escala regional algunas veces con las autoridades ambientales aunque las normas de autoridades ambientales sean de mayor jerarquía entonces es importante a la hora de entender este tipo de fenómenos ver que haya coherencia en las normas y si no hay coherencia en las normas entender la jerarquía o entender hacia dónde deben orientarse los procesos del sector público que es el responsable de la reglamentación entonces una vez teniendo este gran panorama que insisto aquí se presenta de una manera muy sintética pero es un gran panorama del espacio público en estos tres ámbitos y en estos diez componentes incluyendo la innovación se pasa a la etapa de formulación de la política a entender cuáles son las apuestas frente a este tipo de problemáticas entonces en cuanto a la formulación se planteó el objetivo general de aumentar la oferta cuantitativa y cualitativa para garantizar el uso, gozo y disfrute con acceso universal e igualdad de oportunidades buscando con esto reforzar el carácter del espacio público como elemento estructurante el espacio público es el elemento estructurante tenga zonas desconectadas funcione bien o no funcione bien en algunos sectores es el elemento estructurante de la ciudad entonces la apuesta es proponer intervenciones para reforzar este carácter estructurante y apoyarlo en su rol de configurador del territorio es un elemento fundamental que es la valoración ciudadana del espacio público el espacio público está hecho para la ciudadanía para las personas entonces si el espacio público no está orientado a las personas a la satisfacción de la necesidad de las personas y si para lograr calidad en el espacio público no se trabaja la pedagogía en su uso el ejercicio adecuado de la ciudadanía la cultura ciudadana este tipo de cosas pues es un espacio público que no va a ser valorado y si no se valora necesariamente va a caer en deterioro entonces sería un permanente círculo vicioso el espacio público es para la ciudad es para la gente el espacio público no es solo generar un espacio o intervenir en un espacio físico espacialmente sino ese es el medio para satisfacer una necesidad que es otra de las lógicas de esta política el espacio público no es el objeto el espacio público es el medio para satisfacer una necesidad entonces bajo este gran objetivo general vienen los tres objetivos específicos que dan las líneas de acción de la política entonces los objetivos le apostaron a generar generación de espacio público aumentar la oferta hacer más y mejor a recuperar entonces en recuperar se habla de la restitución jurídica la restitución físico espacial restitución ambiental social y cultural de los espacios públicos que se encuentren en condición inadecuada entonces no es solo recuperación a nivel de voy a intervenir hay un hueco en el espacio público y lo voy a arreglar no es únicamente esa recuperación del espacio público como infraestructura es la recuperación del espacio público como escenario los usos indebidos las condiciones inadecuadas del espacio público y la tercera apuesta la tercera línea el tercer objetivo específico dirigido a sostener a la sostenibilidad que le apunta a consolidar los lineamientos y los instrumentos necesarios para que haya sostenibilidad entonces bajo esta lógica yo genero y dentro de mi generación deben estar estrategias de sostenibilidad la sostenibilidad es permanente y transversal yo recupero y dejo listos mis implementos o mis mecanismos de sostenibilidad porque si yo al generar no la incorporo como paso como paso final de la generación mecanismos de sostenibilidad rápidamente voy a caer en la necesidad de recuperación entonces la idea es llevar de manera permanente a la sostenibilidad como estrategia para mantener el espacio público en condiciones óptimas e ir generando en la medida en la que haya necesidad e ir recuperando porque los anteriores existen entonces bajo esta lógica la sostenibilidad es el elemento innovador la gran apuesta de cambio es que haya una sostenibilidad permanente mecanismos de sostenibilidad permanente apuesta de cambio frente a otros tipos de políticas de espacio público de planes maestros de espacio público que se han generado anteriormente en donde se mantiene una perspectiva muy del espacio público como infraestructural únicamente entonces la política se plantean tres plazos corto plazo 2024 mediano plazo 2030 largo plazo 2038 es una política pública que tiene más vigencia que el plan de entrenamiento territorial en parte por las acciones ambientales la recuperación y la restauración ambiental requiere tiempo para ver sus resultados entonces en el corto plazo se plantea llevar a todas las localidades a un indicador mínimo de 5 metros de espacio público efectivo por habitante eso quiere decir intervenir prioritariamente las localidades con menor déficit porque en este momento hay localidades que están por encima de los 5 metros entonces las localidades que tienen mayor déficit menos espacio público efectivo llevarlas a 5 metros mínimo para que por lo menos si estamos en déficit haya una distribución equitativa del déficit en el mediano plazo si se intervienen todas las localidades que están por debajo del 441 y se llevan a 5 esto nos lleva a 5 a nivel de ciudad luego la idea es que a nivel de ciudad avancemos en la misma medida y vayamos a 5.5 en el mediano plazo y lleguemos a la meta de 6 metros cuadrados por habitante de espacio público efectivo en el largo plazo teniendo en cuenta las predicciones de población en 2018 que hablaban de no recuerdo exactamente la cantidad de habitantes se incrementaba como en 1.52 millones de habitantes pero entonces teniendo en cuenta que para llegar a esos 5 metros públicos en el corto plazo es necesario generar 6 millones de metros cuadrados entre 2020 y 2024 por eso es necesaria tan importante la articulación de la política con el instrumento con los otros instrumentos de ordenamiento territorial para llegar a 5 metros 5.5 metros cuadrados de espacio público por habitante en 2030 se deben generar 7 millones de metros cuadrados adicionales y para llegar a 6 metros cuadrados por habitante a nivel ciudad en el 2038 es necesario generar 12 millones de metros cuadrados de espacio público entonces no son apuestas pequeñas Bogotá es muy grande y requiere no solo una visión del territorio distrital sin una visión también de las escalas local o peseta barrial cada una con sus condiciones particulares entonces esto en cuanto a generación cuanditativa de espacio público en cuanto a recuperación se plantea recuperar del 100% del espacio público existente que a corto plazo el 30% del espacio público esté en condiciones óptimas como infraestructura y como escenario eso es alrededor de los 50 millones de metros cuadrados de espacio público el 50% a mediano plazo y el 100% a largo plazo o sea en el largo plazo todo la totalidad 166 millones de metros cuadrados de espacio público existente en su momento porque estas líneas base van a tener que ir cambiando con el tiempo debe estar en condiciones óptimas como infraestructura y como escenario y las metas en sostenibilidad es desde el día uno de la implementación de la política cumplir con la ejecución del 100% de las acciones entonces para entrar en detalle de qué se propuso en cada línea entonces vamos a ver las apuestas o los proyectos de manera muy general por línea entonces en la línea de generación se plantean dos proyectos el primero generación de más espacio público para todos y el segundo generación de más espacio con más verde el primero está orientado a disminuir la inequidad y el déficit y la apuesta a la generación de espacio público en UPC está deficitarias en principio para de allí ir subiendo y aumentar los índices a nivel localidad y a nivel ciudad el segundo proyecto le pone todas las apuestas al espacio público natural a mejorar las condiciones y aumentar el espacio público total a mejorar la conectividad rural y regional a integrar la estructura ecológica principal funcionalmente dentro del sistema de espacio público está integrada la estructura ecológica principal hace parte reintegrarla funcionalmente y conectarla funcionalmente y a la integración de los suelos de riesgo como estrategia de protección y preservación de estos suelos para que no haya ocupación con usos de vivienda o con otros una de las apuestas interesantes que tuvieron mucha discusión y que legrim técnicamente se logró resolver es como integrar los suelos en condición de riesgo de acuerdo a sus características para generar espacios públicos de permanencia de contemplación de baja actividad para evitar su ocupación con otros usos entonces esto en cuanto a la línea de generación generación de espacio público y protección del espacio público verde en cuanto a la línea de generación a modo de muestra se lograron presentar unos ejemplos de cómo se podía incrementar el espacio público en cantidad teniendo en cuenta que en la ciudad no dispone de tanto espacio entonces se hablaba del sendero de conexión rural que está propuesto para los cerros orientales parques de conexión regional en la zona norte y en la zona occidental en la zona sur de la ciudad parque del río con el río Bogotá y la generación de más espacio público efectivo a través de diferentes macro proyectos en toda la ciudad en cuanto a recuperación entonces se plantearon dos proyectos también pero en esta línea ya no eran ocho productos como la primera sino un total de 22 productos entonces se le apuesta la recuperación integral del espacio público y también merece capítulo aparte la recuperación del espacio verde entonces se habla en primera instancia de un resultado de espacio público restituido en su uso para toda la ciudadanía con 13 productos asociados a intervenciones físico-espaciales e intervenciones artísticas y culturales con miras también a fomentar el uso adecuado y la apropiación del espacio público con el elemento de aprovechamiento económico en la recuperación de más espacio con más verde se propone también orientar nueve productos específicos con sus acciones indicadores de medida esto lo pueden encontrar en el plan de acción de la política de espacio público que está disponible en la página de planeación y en el observatorio de espacio público de Bogotá con intervenciones ambientales en el espacio público natural e intervenciones ambientales en el espacio público construido orientadas a la generación de espacios verdes en el espacio público construido existente como les decía en total aquí se plantean 22 productos a ejecutar en corto mediano y largo plazo por ejemplo dentro de las apuestas de esta línea en la zona oriental de la ciudad se plantea el parque lineal de conexión ambiental donde se ve la interrelación o como aterrizar la generación de espacios verdes con espacios públicos construidos todo el espacio el desarrollo que se propuso alrededor del transmutable la recuperación de un espacio como el distrito creativo del Bronx que permitió habilitar espacios con usos inadecuados para el desarrollo de actividades artísticas y culturales la recuperación de plazas fundacionales para actividades comerciales artísticas y culturales y varios proyectos de recuperación de escala puntual como la recuperación de calle 72 la recuperación de la zona rosa recuperaciones que se han dado en diferentes puntos de la ciudad que permiten mostrar como a través de la corresponsabilidad con los habitantes locales con el sector privado en escala local junto con el sector público se puede lograr la restitución de espacios a escala barrial espacios a escala local que son los que suman para conseguir resultados a nivel de ciudad en cuanto a sostenibilidad se proponen dos proyectos con cuatro resultados un proyecto de sostenibilidad a través del fortalecimiento de la gestión entonces se propone un sistema de gestión integral de espacio público o sea montar un sistema con un líder donde se articulen todas las instituciones involucradas donde sean unos lineamientos de estrategias claras no solo para la gestión de la implementación de la política de espacio público sino para la gestión del espacio público de manera integral articulado en todas sus intervenciones y se propone implementar lo que llamamos el PARI es el plan anualizado recuperación integral en donde no sea una recuperación físico-espacial una recuperación cultural una recuperación ambiental cada una por su lado sino que se planee anualmente la designación de los recursos para la recuperación integral de los espacios públicos en la medida en la que estos sean priorizados es entender necesidades inmediatas en esa escala necesidades inmediatas porque muchas de las necesidades son inmediatas pero no se puede invertir recursos en todas al tiempo entonces para esto dentro del sistema integral de gestión de espacio público está la implementación del PARI como el plan anualizado recuperación integral para que haya una mirada integral de la recuperación pero también a través de intervenciones de escala barrial y de escala local en el último proyecto de sostenibilidad con más espacio público para todos está todo lo relacionado con la creación de condiciones óptimas para la habilitación de espacios para el aprovechamiento económico teniendo en cuenta que ya hay una reglamentación de aprovechamiento económico ya están las reglas de juego establecidas que irán evolucionando y se le irán adicionando unas nuevas a través de algunos otros actos administrativos adicionales al decreto reglamentario pero para que se pueda hacer aprovechamiento del espacio público en condiciones ideales debe promover debe el espacio público tener unas condiciones físico-espaciales no es delimitar espacios es tener espacios públicos con condiciones adecuadas para el aprovechamiento sin perjudicar las condiciones de circulación y accesibilidad universal de toda la ciudadanía y también aquí en este en este proyecto están los resultados y los productos relacionados con las acciones pedagógicas los ejercicios para la construcción de ciudadanía para cultura ciudadana para eliminación de violencias para entender el espacio público como un derecho de todos para entender la responsabilidad de todos los ciudadanos dentro del espacio público yo insisto y tal vez estoy siendo muy reiterativo esto es un grosso modo esto es un resumen de una gran apuesta innovadora de en un solo instrumento incorporar ideas de campañas pedagógicas de campañas de apropiación junto con restauraciones ecológicas junto con generación de metros de espacio público es tomar este crisol que es el espacio público y mezclar allí todas las acciones que podemos hacer de una manera lógica liderados por el sector público a través de una política pero con plena conciencia de que es corresponsabilidad de todos los actores mantener la comunicación mantener la participación para poder implementar las acciones en sostenibilidad ya se han adelantado varios procesos pedagógicos y se continúan adelantando a escala barrial a escala local a escala distrital es necesaria una batería de indicadores para tener en cuenta en que voy como voy y que voy haciendo para facilitar la comprensión del espacio público para continuar conociéndolo el espacio público no es estático es evolutivo y asimismo debe evolucionar permanentemente su comprensión y su conocimiento hay otros ejemplos de estrategias de sostenibilidad de proyectos que en su momento se estaban planteando como a su San Diego o como el paseo comercial en dos zonas diferentes de la ciudad que permitía combinar sostenibilidad con aprovechamiento del espacio público y generación de espacio público fundamental dentro de la formulación de la política la responsabilidad la corresponsabilidad y la articulación institucional en todas las acciones se establecieron responsables y corresponsables esta política o esta estructura esta política no sólo presenta apuestas en la visión del espacio público en su intervención integral sino en la forma del cómo vamos a llegar allí y es desde el sector público liderando poniendo de acuerdo a todas las entidades entonces al final se presentan todas las entidades del distrito como corresponsables y como responsables 11 en total entonces está sector gobierno planeación desarrollo económico sector cultura ambiente movilidad y hábitat como responsables de no sólo a nivel de proyecto no sólo a nivel de programa sino a nivel de producto específico entonces era importante lo hicimos en muchas ocasiones sentar al sector público y decir pongámonos de acuerdo cuáles son sus funciones cuáles son nuestras funciones y establezcamos responsabilidades para finalizar es una lista de ideas que seguramente son muchas más de aspectos innovadores de la política entonces Bogotá es la primera ciudad que cuenta con una política propia individual de espacio público la política abarca las cinco administraciones y tiene más vigencia que la vigencia del plan de ordenamiento territorial se buscan resultados realmente de largo plazo un aspecto innovador de la política es lo que les decía crear el sistema de gestión de espacio público para que las acciones sobre el espacio público del sector público no sean individuales sean acciones coordinadas muchas veces no son claras las competencias o varias entidades tienen las mismas competencias entonces ante la duda se abstienen y eso implica también que no hay una claridad en la inversión de los recursos entonces con la creación del sistema de gestión de espacio público se articulan integralmente todas las acciones y se entiende el espacio público como una unidad que requiere varios tipos de intervenciones y que requiere coordinación para ponernos de acuerdo otro de los aspectos innovadores de la política es que define programas concretos para la recuperación y la sostenibilidad la sostenibilidad no es cuestión de otra entidad o no es cuestión de otro proceso o de otra política sino que se articula además esta política se articula en su desarrollo la política de derechos humanos se articula en su desarrollo con la política de diversidad sexual se articula en su desarrollo con la política de cultura ciudadana con la política de equidad de género con el plan de ordenamiento territorial con la propuesta en su momento así como se articula con esta propuesta que se encuentra en curso en este momento con el plan de desarrollo en su momento así como se articuló con el plan de desarrollo vigente en su momento entonces esta articulación de acciones sobre la recuperación y la sostenibilidad planteados en una política de espacio público es otro de los aspectos innovadores adicionalmente propone proyectos específicos sobre los diferentes ámbitos y componentes del espacio público reconoce la diversidad del espacio público y de nuevo propone puestas de cambio en la comprensión del espacio público en su intervención y en sus resultados esperados hasta aquí este breve resumen manuel espero no haberme extendido demasiado ahora les doy la palabra por si hay alguna inquietud listo muchas gracias Laura bueno en realidad creo que es importante como enfocar un poco esta esta conferencia en todo el proceso que llevan los estudiantes creo que también es algo el ejercicio que ustedes hacen al inicio me parece muy interesante todo el el análisis con la comunidad como todo este proyecto esta relación con la comunidad y este acercamiento quizás es un poco como la primera pregunta porque pues muchos estudiantes sobre todo los estudiantes de opción de grado que están como entendiendo la problemática como entendiendo sus proyectos y como llegando al problema quizás quizás para para ellos y en general para los estudiantes es difícil abordar esta problemática sobre todo a partir de una comunidad entonces un poco saber como cuáles son las dificultades más grandes a la hora de llegar a abordar este tipo de relaciones como con la comunidad primero entonces en esos procesos de construcción conjunta independientemente de un proyecto del sector público un proyecto del sector privado donde hay varios sectores involucrados y un líder en el caso de un proyecto de trabajo de grado hay una intención hay un alcance de un resultado hay una idea inicial que se quiere desarrollar entonces por mi experiencia profesional y académica yo diría que el acercamiento con las comunidades el acercamiento debe ser debe tenerse en principio claro el objetivo del proyecto para limitar las falsas expectativas de los estudiantes frente a la comunidad entonces dejar de frente por delante clarísimo que es un proyecto académico que cuyo resultado es una idea no un proyecto que se va a ejecutar en el corto plazo entonces minimizar las expectativas dejando claro el alcance del proyecto dejar claro el objetivo no solo del proyecto sino del acercamiento cuál es la intención identificar problemáticas o establecer necesidades o simplemente conocer pero entonces saber qué voy a preguntar a qué me voy a acercar eso me permite también saber cómo me voy a acercar pero entender el qué quiero saber de las personas no es cuestión de voy a ir al lugar a hacer una visita para es a qué voy a ir es entender qué rol tiene esa información dentro del proyecto y otra cosa esencial es estar dispuesto a escuchar y estar dispuesto a aprender no 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 pensar que el conocimiento técnico o académico es el único que tiene validez porque el conocimiento empírico el vivencial la fuente primaria nos puede enseñar mucho más de lo que imaginamos entonces no crear falsas expectativas insisto esto funciona en una política pública en un POT o en un proyecto de grado o sea las las relaciones en el marco de cualquier proceso con la comunidad en cualquier etapa del proceso desde mi punto de vista son claro el objetivo del proyecto y el alcance entonces sin falsas expectativas y sin hacer promesas que no se van a cumplir no falsas expectativas ni promesas que no se van a cumplir claro el objetivo qué información requiero y para qué y escuchar para aprender en muchos escenarios los procesos de participación requieren que haya un manejo del tema para una presentación para un acercamiento yo debo manejar el tema y conocerlo pero independientemente de que maneja el tema y lo conozca y haga una presentación inicial o que vaya en cero si quiero que mi primera fuente de información sea la primaria en ambos casos debo callarme y escuchar la escucha activa no escuchando para preparar una respuesta sino una escucha activa para aprender bueno muy bien muchas gracias Laura en cuanto en cuanto a esto que hablas de la escucha cuáles han sido como las dificultades a la hora de pues como llegar a la comunidad digamos en esta experiencia que tienes tú ya con no solamente este proyecto sino veros que ya me comentaste cuál crees que es como la mayor dificultad en ese proceso como colaborativo la dificultad más grande en mi experiencia hasta el momento es la pedagogía sobre el alcance del ejercicio e insisto en instrumentos de ordenamiento en política pública o en ejercicios de trabajo de grado acompañando estudiantes a hacer trabajo de campo es requiere esfuerzo requiere delicadeza requiere paciencia hacer comprender algunos actores del alcance del ejercicio porque están dispuestos a plantear necesidades o a plantear propuestas o a exigir elementos que no se pueden satisfacer a través de ese instrumento si entonces te pongo el ejemplo de de algo que nos pasó en la política y fue todo el trabajo que hicimos con mujeres y grupos de diversidad sexual sobre las violencias en el espacio público sobre todo esto que sucede en el espacio público pero no tiene absolutamente nada que ver con sus condiciones entonces yo como desde una política de espacio público me es muy difícil garantizarte un espacio público libre de discriminación se puede proponer un espacio público con accesibilidad universal pero no no encuentro como más allá de la pedagogía como estrategia preventiva no encuentro como brindarte la garantía de un espacio público libre de discriminación por razones de orientación sexual de identidad de género de culto de etnia no te lo puedo prometer me encantaría que existiera el mecanismo para prometértelo pero la política como instrumento no me lo permitía y es enfrentarte a las realidades de una ciudadanía es enfrentarte a las realidades de una comunidad a las realidades de un territorio y no tener las herramientas para aportar a la resolución en trabajos de grado muchas veces con el trabajo de campo pasa igual tú quieres hacer un no sé un proyecto urbano sabes en cualquier lugar o quieres hacer un no sé qué tipo de proyectos están desarrollando los estudiantes en este momento pero sí puedes hacer un proyecto urbano un parque lineal o algo así que se me viene a la cabeza en este momento y vas a hablar o en una estructura ecológica en un humedal y quieres ir a hacer una recuperación del humedal es tu proyecto y vas y no sé hablas con los habitantes del lugar y te encuentras con que hay familias que hay viviendas hay hogares hay barrios sin alcantarillado o hay personas con altísimo nivel de desempleo porque son desplazadas por la violencia porque tienen unas condiciones sociales específicas y tú eres un estudiante y quieres dibujar lo voy a poner de una manera simple pero jamás displicente pero tú eres un estudiante y quieres dibujar un parque entonces te sientas a preguntarle a estas personas cómo se imaginan sus espacios ideales para recrearse y son personas y son personas que en su cotidianidad no comen tres comidas que en su cotidiana sí o sea que tienen unas condiciones de vida o de necesidades básicas insatisfechas que superan entonces es difícil es difícil tanto para para uno no sólo explicarles cuál es el alcance y decirles mirá lo que estoy haciendo ahora puede ser llevar a la práctica o no no te va a solucionar todos los problemas y es también estar listo en tu corazón para entender que la disciplina que escogiste en este caso la arquitectura es por y para la gente y no vas a poder solucionarlo todo pero en algún momento de tu vida vas a ser parte del cambio y creo que aproximarte a las comunidades en el ejercicio del trabajo de grado te prepara para eso para abrir tu corazón y abrir tu conocimiento y entender el ejercicio de la arquitectura como parte del cambio como un aporte para mejorar la condición de vida de cualquier ser bueno y eso es bonito pero es un aprendizaje tan importante desde mi perspectiva como cualquier otra materia técnica solo que para esta no te preparan para esta tú te vas solito a ir al trabajo de campo sí claro es verdad es verdad Laura otro tema que también me parece bien interesante que tocaste fue el tema de la ruralidad y que incluso pues hubo hubo varias conexión con la ruralidad bogotana que incluso a veces no se conoce no se tiene no se contempla y muchas personas pues ni siquiera saben que existe esta zona rural en la ciudad quisiera de pronto también saber cómo a partir digamos de esta política se llegó a la ruralidad cómo se propone algo para la ruralidad cuando hablaban de que la problemática mayor era como la desconexión que tienen como el problema de conectividad que tienen cómo le apostó a esta política a ese problema de conectividad entonces en la aproximación a ruralidad normalmente te haces un diagnóstico y tienes unas variables sobre las que recoges información y tratas de ponderar ciertos datos entonces resulta que tú vas a la ruralidad y la ruralidad de las necesidades son similares pero los espacios o sea son diferentes diferentes necesidades las cualidades del espacio deben ser diferentes para satisfacer las mismas necesidades entonces cuando hablamos por ejemplo de espacio público efectivo en lo urbano ¿sabes? hablamos del parque de la zona verde de la recreación el punto de encuentro y tal pero pues si vamos a la zona rural ¿qué te hago? pues no y insisto puedo hacerlo comentarlo de una manera coloquial pero jamás displiciente ¿qué te hago? ¿un parque zonal lleno de árboles? porque básicamente eso es lo que tienes frente a casa entonces tienes otras necesidades de encuentro entonces el espacio público por ejemplo de encuentro en la ciudad es el espacio de encontrarle con el vecino de pronto disfrutar una actividad cultural de pronto sentarte a paisajear en una plaza en un parque construido en algo así la ruralidad del punto de espacio público de encuentro es el de intercambiar alimentos intercambiar productos vender comprar encontrarte con tus vecinos cada 15 días ¿sí? entonces viene a ser diferente el rol de la plaza viene a ser diferente el rol del mercado o sea el mismo espacio cambia en su función y por ende cambia sus cualidades aunque las necesidades sean las mismas entonces de lo más fuerte es la conectividad las vías de acceso y las vías de acceso también entendiendo los modos de movilidad las formas de movilidad entonces pues convencionalmente se piensan en vías de acceso vehiculares pero también en vías de conexión a nivel local entre los diferentes centros poblados de la localidad rural donde siguen utilizando animales como medida de transporte vehículos de atracción animal como medida de transporte bicicleta entonces la idea no es estandarizar es entender que o parte de los problemas grandes que encontramos y de lo que queríamos evitar a toda costa era la estandarización del diseño urbano no pensar en un diseño estandarizado sino pensar en que el resultado no es el diseño el resultado no es la ejecución del proyecto sino el beneficio y la infraestructura es el medio para obtener el beneficio entonces si quiero conectar entonces se plantearon en generación de espacio público se plantearon vías de conexión necesariamente uno de los si bien la primera apuesta generación de espacio público es espacio público efectivo en la otra se habla del incremento del espacio público total que en este momento tengo un indicador de 20 metros largos se me va la cifra a la cabeza pero pues este no se no se considera como en déficit porque no hay un indicador base para medir el déficit de espacio público total entonces aquí estaban incluidas todas estas vías de conexión y toda esta generación de espacios públicos en la ruralidad entonces es importante para aproximarse a la ruralidad entender que la necesidad es la conexión pero las formas son propias y la necesidad es el encuentro pero las formas son propias en muchos casos este caso es una política de espacio público en ruralidad las formas de habitar y de ocupar son diferentes a lo convencional en la zona urbana entonces sí es importante pensar en la necesidad pero entender la forma propia en la que debe satisfacerse la necesidad para el usuario para mí en cuestión de este tipo de intervenciones es siempre hay que pensar en el usuario bueno muy bien tenemos una pregunta de Camilo Cárdenas y antes de hacerla quiero como contextualizar un poquito la pregunta Tomás digamos que en este ejercicio hay varios actores ¿no? los actores el sector público el sector privado también la comunidad pero Camilo habla de y entonces la academia ¿qué oportunidad tiene la academia de proponer de innovar proyectos reales y tangibles del espacio público en la política ¿no? ¿cómo la academia entonces podría aportar también en este ejercicio? Ok en el ejercicio de formulación o sea en todo el proceso de diagnóstico y formulación hasta su adopción se adelantaron meses de trabajo por universidades se hicieron workshops con estudiantes y no solo como con directivos y docentes sino que se procuró vincular de una manera integrada a la comunidad académica tal como lo comentaste tú al principio yo hice parte del proceso de diagnóstico y formulación de la política entre 2016 y 2019 y no hago parte de su proceso de implementación entonces para hacerle full honesta a Camilo me dijiste que se llama la persona que está preguntando para ser muy honesta con Camilo en este momento no tengo conocimiento de los mecanismos que están implementando para abrir la participación ciudadana durante el proceso de implementación de la política entonces sé que pandemia ha alterado un poco las dinámicas pero quiero creer supongo no me quiero comprometer porque no me corresponde además creer que existen canales de comunicación y mecanismos para que en la medida en la que se vayan a implementar los proyectos o se vayan a implementar algún tipo de acciones se puede abrir espacio a la academia sé que a través del observatorio del espacio público de Bogotá también se mantiene una relación estrecha con la academia entonces probablemente sea a través del observatorio como simplemente ese mecanismo pero no conozco en este momento la implementación de mecanismos como te comentaba hace un rato Manuela fuera de la transmisión yo finalicé el proyecto hasta la adopción de la política y pasé a otros proyectos de formulación de plan de ordenamiento territorial y plano especial de manejo y protección para el centro histórico de Cartagena de Indies bueno y otra otra pregunta acerca ya un poco digamos de la de todo esto de la propuesta que al final que tiene la política y es que ustedes tocan el término de la equidad como que siento que es un término que inicia incluso desde el diagnóstico el déficit de espacio público que hay en la ciudad la diferencia tan abismal que hay por localidad es increíble que hay casi que una localidad o sea que haya una localidad con tres metros cuadrados y otros que solamente tengan dos apenas creo que este tema incluso hay unas que tienen bueno creo que las localidades de Usaquillo creo que también es una de las que más tienen estas zonas como que tienen mayor cantidad de espacio público sobre todo por los parques este tipo de espacio pero también no solamente por localidad sino por estrato o sea es un estudio que en la actualidad también existe que no solamente es el déficit por localidad sino también el estrato los estratos más bajos son los que más utilizan el espacio público también y eso va como en contravía que es lo que los que más necesitan pero son los que más lo utilizan son las personas que se movilizan pues de manera peatonal que se movilizan en bicicletas y que utilizan pues obviamente el espacio público y yo quisiera en este digamos en ese análisis de la equidad quisieron cómo entonces aportarle a eso a volver la ciudad más equitativa en el espacio público cómo entonces no sé no sé cómo apuntarle a que entonces se aumente sobre todo en las zonas donde hay menos espacio ya esa fue la apuesta realmente lo que dijiste al final fue la apuesta es el déficit no es equitativo la ciudad a nivel general tiene un déficit todas las localidades si miramos los estándares internacionales están en déficit pero ni siquiera el déficit está bien repartido entonces procuramos estar todos al mismo nivel de déficit alcancémonos en el déficit es muy difícil o sea habría que generar 12 millones de metros y no hay para llegar a 6 metros por habitante o sea realmente espacio no hay la política aborda aspectos como ya pensar en el tercer nivel espacios públicos aéreos cosas que requieren un desarrollo normativo y reglamentario muy sólido entonces se dejan planteados como alternativas no se desarrollan en su totalidad porque requiere de otros mecanismos y otros actos administrativos pero en parte es también distribuyamos equitativamente el déficit o sea no difícilmente vamos a llegar difícilmente podemos hacer un parque Simón Bolívar en Bosa o en Los Mártires pero en el corto plazo enfoquemos la generación en donde hay menos ni siquiera la enfoquemos a generar parejo porque tampoco es equitativo si hacemos un metro anual en todos los barrios eso no es equitativo entonces el corto plazo es UPZ ni siquiera a nivel de localidad sino UPZ con menor déficit ¿de dónde se va a sacar ese espacio público? eso ya corresponde a la implementación existen mecanismos mecanismos de recuperación mecanismos de intervención apoyémonos en en proteger zonas de riesgo apoyémonos en mejorar las estructuras naturales en todo este tipo de elementos pero generemos en donde hay menos esa fue la lógica siempre no tenemos condiciones equitativas para todos condiciones ideales pero repartámonos el déficit y inclusive una de las apuestas más polémicas fue en el corto plazo tener el 100% de andenes en condiciones de accesibilidad óptimas para toda la ciudadanía porque no solo la equidad en la cantidad es la equidad en el uso pero no solo personas con movilidad reducida personas sordas personas ciegas personas con discapacidades cognitivas entonces busquemos la forma de que el tránsito el acceso a los espacios públicos sea equitativo para todos yo que sea decisión del ciudadano ir a hacer o no hacer uso de los espacios pero que no pueda hacer uso o por distancia o por condiciones de accesibilidad o por disponibilidad entonces tú lo comentabas en en algunos sectores donde hay mucho desarrollo informal hay poca disponibilidad de espacios públicos porque los desarrollos informales no generan zonas de reserva no generan ese tipo de cosas para generar espacios públicos independientemente del origen de los sectores hay que generar el espacio público y es responsabilidad del gobierno de la ciudad ponerle frente a la situación entonces el primer paso reconozcamos la situación el segundo paso establezcamos una posición que es repartir el déficit de manera equitativa y el tercero es priorizar la generación en las UPC con mayor índice de déficit sí digamos que ustedes también hablaban de cuando encontraron los problemas eran muchos problemas de eficiencia eficacia y digamos ahorita cómo puede uno medir esa eficiencia y esa eficacia en el espacio público cómo puede uno incluso la construcción social como que había déficit en eso como que no estaba no estaba bien cómo mide uno eso al final en el espacio al final no no tienen indicadores de medida por ejemplo frente a frente a estas apuestas de apropiación de ejercicio responsable de la ciudadanía este tipo de cosas se plantean proyectos y se plantean acciones orientadas a acciones pedagógicas a transmitir la información porque es mucho más sencillo por ejemplo es mucho más sencillo medir el índice de delincuencia por el número de hechos violentos que medir la percepción de inseguridad la única forma que tengo de saber si un espacio es inseguro es si allí han ocurrido hechos violentos no tengo la forma de entenderlo de otra forma entonces puedo identificar dónde falta apropiación o dónde falta es evidente o de dónde se puede decir que no hay una construcción social del territorio pero no puedo medir cómo hacerlo en positivo o sea puedo identificar el problema pero no puedo identificar lo en positivo entonces no tienen unidades de medida no son medibles son de esas cosas que sólo se hacen evidentes cuando algo va mal desafortunadamente debería pues no sé existir como otro mecanismo pero son de las cosas que sólo se hacen evidentes en serio cuando algo va mal o sea un espacio público te quejas de un espacio público cuando algo va mal cuando no puedes subir cuando no puedes bajar cuando la baldosa te escupe cuando te pasa algo porque no hay iluminación cuando tienes que bajar del andén porque está ocupado por algún uso indebido cuando está alguna banca rota pero sólo en ese momento te das cuenta que algo está mal en el espacio público pero el resto del tiempo si está bien no lo notas mira fíjate que incluso pues nos hicieron otra pregunta Santiago Berbeo con este tema yo creo que de la seguridad se puede parecer un poco y él nos dice que cómo cómo abordar el espacio público en zonas de consumo ¿no? en zonas donde digamos se ven ese tipo de problemáticas ¿no? no solamente la inseguridad sino también el consumo o sea el espacio público cómo le podría apostar ahí a mejorar o a cambiar algo y en ese aspecto habla también Santiago de una situación de proyectos urbanos como cables aéreos quizás como el tema de inseguridad en los pilares en como no sé no sé creo que es un tema bien complejo ¿no? es un tema social es un tema social bien complejo de resolver realmente es un tema complejo extremadamente ligado a los usos adecuados o inadecuados o debidos o indebidos porque aquí ya entonces se pone se traza la línea de la legalidad en el espacio público entonces en la medida en la que los espacios públicos los espacios comunes tengan una función definida no sean espacios residuales y se usen para esa función y si a esto le sumamos eficiencia institucional y control pues no deberían presentarse este tipo de situaciones entonces el uso inadecuado depende de nosotros como ciudadanos el uso adecuado o inadecuado del espacio público es nuestra responsabilidad como ciudadanos y es responsabilidad del gobierno de la ciudad y de otras entidades ejercer el control adecuado porque la reglamentación existe entonces no es cuestión de reglamentación es cuestión de control sobre la reglamentación existente entonces si por ejemplo en estos en estos espacios de grandes infraestructuras no sólo cable aéreo sino cuando se generaron en Bogotá las las miércoles los corredores de Transmilenio se me fue la palabra se generaron estos grandes corredores de Transmilenio Carrera 30 Caracas Avenida Suba que implicó ampliación de la calzada implicó demolición en los costados y se empezaron a generar unos espacios residuales no continuidad convencional en el paramento y en esa medida estos espacios no a estos espacios no se les asignó una función esos espacios se construyeron pero quedaron desvinculados la lógica funcional del espacio público en cada uno de estos sectores lo mismo por ejemplo con el transportable bases y este tipo de cosas se vuelven un aspecto fundamental en la estructura porque son necesarios para que la infraestructura pero como elemento de lo público no se les asigna un rol dentro de lo público así como no se les asigna un rol o sea tienen una función estructural pero más allá de eso no tienen una función entonces tampoco hay apropiación tampoco hay actividades en o alrededor de él y eso crea espacios para que surjan otro tipo de actividades entonces insisto yo no es culpa de la gente que se presenta en otro tipo de actividades si o sea no es que no me apropia entonces mira es responsabilidad de las personas que ejecutan esas actividades indebidas en el espacio público no ejecutarlas o sea es una cuestión de ejercicio de ciudadanía y es responsabilidad de el ente de control ejercer control pero a pesar de que para mí como ciudadano no soy responsable de eso pero pues también tengo la posibilidad de hacer un aprovechamiento óptimo de ese espacio aquí es donde vienen con mucha fuerza los otros tipos de actividades para los que se puede prestar el espacio público actividades artísticas actividades culturales es diferente que tú lo organizes o promuevas con tu comunidad ¿sabes? o sea todas estas cosas que se pueden ver sencillas pero que funcionan como hacer una sembratón en el parque de dos centímetros que tienes frente y que cada uno adopte un árbol y pintar la pared esos espacios que que terminan siendo estas grandes culatas pues se pueden intervenir artísticamente se pueden presentar para múltiples espacios que generan identidad entonces es cuestión ahí es donde viene fuerte la corresponsabilidad mi rol el de mi vecino el del ente de control el del que promueve las actividades entonces hay roles individuales colectivos comunitarios públicos privados y aquí es donde se promueve o se debería promover con más fuerza la construcción de comunidad y la construcción social de un territorio con una visión común para quienes están en este territorio a nivel barrial a nivel local a nivel de cuadra bueno muy bien muchas gracias Laura pues en realidad es un proyecto bien ambicioso creo que los 6 metros cuadrados de espacio público van a ser van a ser todo un reto en la ciudad además que es un proyecto pues a corto plazo 2024 24 en 3 años ya deberíamos tener 6 metros cuadrados sí o sea llegaste al punto como todas las apuestas innovadoras las apuestas deben ser ambiciosos nuestra responsabilidad como equipo de trabajo fue identificar que requiere la ciudad y demostrar que existe la forma de hacerlo y existen los recursos para hacerlo entonces pasamos la antorcha al equipo que sigue de poder ponerlo en marcha pero realmente no íbamos a sacrificar y de eso puedo dar fe completamente no sacrificamos necesidades ni sacrificamos ideales ni sacrificamos visiones y a pesar de de ser un proyecto ambicioso porque lo es nos contuvimos y nos tuvimos un poco como por metas logrables aunque fueran ambiciosas porque sí fuimos ambiciosos porque los habitantes de la ciudad no merecen menos sí una esta ciudad de 9 millones de habitantes no merecería no merecería menos espacio público exactamente bueno bueno muchas gracias Laura muchas gracias por la conferencia muchas gracias a los asistentes por estar aquí creo que ya no hay más preguntas entonces pues eso sería todo muchas gracias por estar aquí gracias Manuela gracias a la universidad al señor decano por estas invitaciones tan increíbles creo que que parte importantísima de la generación de conocimientos la retroalimentación es compartir experiencias la universidad la facultad siempre me han hecho sentir en casa y me da mucho gusto poderlos haber acompañado esta vez listo feliz tarde gracias igual para todos listo Juan me puedo desconectar listo ya final gracias